Este es el jardín de la casa, este jardín lo cultiva Gustavo, aquí ve todas las horquillas que se pueden cultivar en la Florida, la Florida es tropical, por eso vengase para la Florida que esto es un clima tropical, aquí usted nunca aguantará frío, es un clima como nuestro país, los hispanos que viven en Nueva York, los hispanos en Puerto Rico, los hispanos en Boston, los hispanos en América Latina, aquí encontrará un clima tropical Estados Unidos somos 55 millones de hispanos, o sea que este país va a ser el segundo más grande hispano del mundo, primero México, segundo Estados Unidos, increíble que Estados Unidos es el segundo país con mayores hispanos del mundo, ya superó a Argentina, superó Colombia, superó a España, hay más hispanos en Estados Unidos que en los otros países que usted conoce, un día muy bonito, un día tropical, hoy es domingo, hoy es un día que parece domingo, los domingos todos son calurosos, el domingo es un día especial.